Tu reino inigualable, asombroso coronado estás En trono de victoria, vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey Vamos a compartir palabra del Señor, las armas que enfrentamos a diario Tú eres Rey, Tú eres Rey Tú eres Rey, Tú eres Rey Y con lo que nos enfrentamos a diario Con los problemas de cada día Esos problemas que a veces se levantan contra nosotros Esas armas que quizás el enemigo utiliza Para querer acabar con nuestra paz Para querer derribar la bendición que viene desde lo alto La bendición que viene desde el Señor Muchas veces esas armas son utilizadas por el enemigo a través de personas A través de nuestro comportamiento, por salir al mundo, por ver una noticia quizás Por salir y ver todo lo que sucede afuera El enemigo es el enemigo a través de la bendición que viene desde lo que sucede afuera El enemigo, por diferentes motivos, quiere robarnos esa paz Con armas, con armas que utiliza Pero no hay que darle con el gusto Tenemos que estar cada día más firmes en el Señor Y nuestra fe tiene que ir en aumento Tenemos que creer en la palabra de nuestro Padre En la palabra del Señor Que esa palabra se cumple Y que se cumplirá día a día en nuestro camino Como hijos de Dios Y como creyentes Vamos a compartir Vamos a compartir Isaías capítulo 54 Versículo 17 Y la palabra del Señor te dice en Isaías 54, 17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Dios Y su salvación de mí vendrá Dijo el Señor Amén a esta palabra Y qué poderosa que es esta palabra Qué poderosa que es la palabra del Señor Por eso tomemos esta palabra Toma esta palabra si la estás necesitando Isaías 54, 17 El Señor en esta noche te dice Ninguna arma forjada contra ti Prosperará Por eso si estás sintiendo aflicciones Que vienen en tu contra Problemas, dificultades Si te estás sintiendo en batalla La palabra del Señor te dice Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Si en esta hora te están apuntando Te estás diciendo Cualquier cosa que te estén diciendo El Señor te dice Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Porque esta es la herencia de los siervos del Señor Y su salvación de mí vendrá Dice el Señor en esta noche Por eso ninguna arma del enemigo va a llegar a tu casa Ninguna arma va a atacar tu salud en esta hora Ninguna arma va a atacar tu familia Ninguna arma va a querer destruir la paz que el Señor te da Ninguna arma forjada contra ti prosperará Por eso comencemos a activar la fe Comencemos a creerle al Señor en la palabra Comencemos a activar esa fe Activemos la fe Activemos la fe del Señor Ninguna arma forjada contra ti prosperará Muchas veces viene el enemigo con diferentes armas A querer atacarnos A querer derribarnos A querer acabar con nuestra paz Muchas veces son personas Y muchas veces somos nosotros mismos que nos pegamos al mundo Quizás salimos a la calle Vemos los precios y ya Nos angustiamos Viene el desánimo Y la palabra del Señor dice Ninguna arma forjada contra ti prosperará Por eso todo aquello que te quiere desanimar Todo aquello que te quiere angustiar Todo aquello que te quiere derribar Todo aquello que te quiere quitar la paz Quitar la salud Quitar el gozo El Señor te dice Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y esas lenguas que hablan Esas lenguas que dicen solamente habladurías En contra de nosotros En contra de las cosas que vienen del Señor Dice Y condenarás toda lengua que se levante contra ti En juicio Esta es la herencia de los siervos del Señor Y su salvación de mí vendrá Te dice el Señor en esta noche Y que hermoso es sentirnos cuidados Y que hermoso es sentirnos hijos Con un Padre que nos ama Con un Padre que no nos abandona Porque el Señor te dice Porque el Señor te dice que ninguna arma te tocará Él está delante nuestro Como un escudo, como una roca Protegiéndonos en todo momento Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará Por eso comencemos a activar la fe ¿Y cómo activamos esa fe? Quizás estamos medio desanimados El ritmo del mundo El ritmo de la vida La actualidad Cada día trae su propio mal Quizás nos Desilusiona un poco Quizás nos hace caer Quizás nos hace olvidar que nuestro Padre Está ahí cuidándonos en todo momento Y perdemos la fe Quizás nuestra fe disminuye Cuando nuestra fe tiene que ir en aumento ¿Cómo hacemos para activar esa fe? Vamos a compartir Efesios capítulo 6 Del 11 al 18 Efesios capítulo 6 Versículo 11 Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Estar pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo tomad el escudo de la fe Con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Tomad el yedmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica Por todos los santos Es como activar nuestra fe El Señor te habla a través de esta palabra Efesios capítulo 6 versículo 11 Dice vestí hoy de toda la armadura de Dios Y recién nombramos cuál es la armadura del Señor Para luchar Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Y nosotros El Señor nos da nuestra propia arma Para luchar con las armas del enemigo Y estas armas Son de bendición Simplemente tenemos que tomarla cada día Desde que nos levantamos Hasta que nos volvemos a acostar Desde que salimos de nuestro hogar Hasta que regresamos Estas armas Tenemos que tenerla en todo el día En todo momento En nuestra vida En el camino del cristiano Como creyentes Para no darle lugar al enemigo Para que entre con sus armas A querer derribarnos A querer robarnos la paz Estar firmes Dice el Señor Firmes Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies Con el apresto del evangelio De la paz Debemos tomar el escudo de la fe Ahí empezamos a activar nuestra fe Nuestra fe tiene que ir en aumento Siempre la fe tiene que ir en aumento ¿Para qué? Para que detengamos Esas armas del enemigo Esos dardos Ese fuego Que viene del maligno Y tomad el chelmo de la salvación Y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Ese es el arma principal Que tenemos que tomar Para poder combatir Con el arma del enemigo La palabra de Dios Tenemos que comenzar A activar nuestra fe Con la palabra del Señor Cada día Que la palabra del Señor No sea un adorno En nuestra casa Que esa Biblia Que tenemos en nuestro hogar No sea un adorno más Tomémosla Estudiémosla Estudiémosla Escudriñémosla Escudriñémosla Tomémosla por obra Comencemos a activar nuestra fe Orando en todo tiempo Dice la palabra del Señor Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Hermosa palabra del Señor Amén Amén. En Salmos 144, versículo 1, dice, Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Bendito sea el Señor, que cada día a través de la palabra nos adiestra para la batalla. Adiestra nuestras manos para la batalla de cada día y nuestros dedos para la guerra, para cada día. Para cuando vienen esas armas del enemigo directo hacia nosotros. El Señor siempre está con nosotros adiestrándonos a través de la palabra. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la batalla y mis dedos para la batalla. Bendito sea Jehová mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Tremenda la palabra del Señor. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Cuando vienen esas armas del enemigo a querer derribarnos, el Señor te dice que Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Solamente tenemos que confiar en Él. ¿Y cómo confiamos en el Señor? ¿Has perdido la confianza? Es hora de que comiences a levantarte y a confiar en Dios nuevamente. Es hora de que comiences a levantarte activando tu fe, tomando las armas que el Señor te proporciona, que el Señor nos proporciona. La oración, la palabra. Estas armas son poderosas. Y con el Señor que va delante nuestro. Como el Señor como escudo, no hay nada de qué temer. Por eso en esta hora si estás sintiendo que el enemigo te está atacando, que el enemigo te está tirando dardos, que el enemigo quiere robarte la paz, es hora de que te levantes y que comiences a darle la confianza al Señor, a sentirte seguro en el Señor, a activar tu fe. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra. A través de la palabra que es el arma más poderosa que tenemos para combatir al enemigo. Levántate, activa tu fe. Comienza a usar esta arma poderosa para darle batalla al enemigo. Y en Isaías 54, 17, el Señor te dice, Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No te desanimes, no te caigas. El Señor te dice en esta noche, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso en esta noche si te estás sintiendo afligido, abatido, si te estás sintiendo atacado, toma esta palabra, atesórala en tu corazón. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Deja que hablen, deja que calumnien, deja que critiquen. El Señor te dice y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su salvación de mí vendrá, te dice el Señor en esta noche. Por eso comencemos a confiar en el Señor. Comencemos a tomar el arma más poderosa que el Señor tiene, la palabra para combatir con los ataques del enemigo. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hermosa palabra, hermosa promesa que viene de parte del Señor. Tomala en esta noche, atesórala en tu corazón. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Y su salvación de mí vendrá, te dice el Señor en esta noche.